Lo lindo de esta torta... Es una torre hermosa. Es que es una esponjita de sabor. Esa viene de la heladera, Lu. Esta viene de la heladera, eh. A ver si logro descubrir... Ahí vamos. Si logro descubrir por dónde corté. Voy a cortar una buena porción, eh. Sí. Mirá, 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 mirá. Es un bizcocho tan suave. A ver, a ver si se deja. A ver, vamos a ver si se... ¿Se deja? Parece que se deja y no se deja. ¡Ah! Mirá, mirá. ¡Ay, bebé! ¡Qué bien! ¡Cállate conmigo! ¡Con rojo, por Dios! ¡Qué son colores! ¡Ay, ay, ay! Un edificio rico, rico, rico. Un edificio rico, 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 rico. Chicos, esto es una maravilla, eh. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Voy a poner la fruta acá para que puedan... Sí, ¿sabés qué? Esta torta, como es viernes, la dejamos desnuda a la torta. Mirá, hoy se quilombo. No pasa nada, mirá. Vení, leche de coco, toma, busca. Leche de coco. ¿Vení? Dale, vení. ¿Cómo? Vení, vení. Llévate esa porción. Vení, porque aunque digas... Vení, vení. Dale, vení. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Quién se lo va? ¡Ay, Dios mío! Las cosas. ¿Con quién quiere que hablemos? ¿Con Martín Cuéller? ¡Ah! Hay que ir al tercer piso. Hay que ir al tercer piso. ¡Ay, vamos a tener que ir al tercer piso! No, mirá, mirá, te voy a dejar acá para que puedas entrar. Mirá, acá la voy a dejar, ¿eh? Metete adentro de esa torta, mirá lo que es. Listo, sí. ¿No lo quiere? ¿No lo quiere? ¿No lo querés? No lo querés. Vamos a ver, pero mirá, nosotras vamos a hacer justicia. Les voy a enseñar a hacer dos preparaciones. Una es una especie de budín que te va a servir para trabajarlo o disfrutarlo en cuadraditos. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Qué bien le va a los frutos rojos. Le va muy bien. No está bueno lo que le sigue. No. Menos mal que no se la llevo. Menos mal. Menos mal. Está como caprichoso hoy, ¿no? Está caprichoso. Bueno, chicuelos, bizcocho. Gladys, vos me vas a ayudar con la cantidad de que estoy con la garganta. Vamos a arrancar con manteca. 250 gramos. 250 gramos de manteca. Azúcar. 260 gramos de azúcar común. Batimos, ¿eh? A batir. Sí, sí, sí. Batimos bien. Este paso es re importante. Este paso, Gladys. El cremado es re importante. Siempre disolver los granitos de azúcar con la manteca antes de incorporar los huevos que son cuatro y de a uno, por favor. Colocás uno, integrás bien. Cuando ves que ya no queda más, va al otro. Mirá, lo que estás haciendo mucho ahora. Para no pasarte. Claro, para hacer una emulsión bien cremosa. Sobre todo para que no se corte, ¿no? Exactamente, para que no se corte. Siempre en pastelería, cuando haces emulsiones, hay que batir bien el huevo. El huevo tiene líquido, tiene agua, una parte, y si no, se corta. Mirá, acá vamos calentando la leche ya. Otro huevo. Sigo batiendo. Sigo batiendo. Sigo batiendo. Mirá, también tiene... ¿Sabes que encontré tropezones? ¿Qué? Tiene nueces. Sí. ¿La encontraste? Sí, yo la encontré. Ahí descubrí, ah, te la tenías guardadita. Es guardadita la nuez. ¿Qué más tiene? Tiene frutos rojos congelados y tiene coco rata. Sí, claro. Venga, esa ahí va a usar coco. Esa texturita. Esa textura dentro del muerde que es espectacular. Espectacular, espectacular. Viste, lo llamaste. Increíble. Qué rico. Y acá leche caliente. Eso para la próxima, ¿eh? Ah, apá. Epa. Harina leudante. Harina leudante tengo 225 gramos. Y mirá. ¿Qué es? ¿Qué hay? Ah, una cucharada de coco. Qué rico que le va. Me encanta. Poquito de coco. Ay, tenías coco, querías coco. Es para agua. Por vos. Por vos. O sea, es que yo no pensé, porque yo no pienso mucho, que el coco rallado era tan liviano. Muy liviano. Entonces compré por internet, me pareció que estaba bien. Dos kilos de coco. Cinco kilos de coco. Una bolsa así, un bolsón. ¿Qué vas a hacer? Me dieron tres bolsas así. No sé qué voy a hacer con tanto coco, lo voy a traer acá. Y ahí agregaste el coco y harina, ¿no? Y 225 gramos de harina leudante. Si no tenés harina leudante y tenés polvo de hornear, le podés agregar una cucharadita o una cucharada de polvo de hornear. Mirá. Y ahí... Termino de integrar todo. Y ahí solo está que esté integrado, Lu. Sí. Y ahora, espátula. Mirá. Bien. No sobre batir con la batidora cuando integrás con la harina, para no desarrollar el lute. Muy bien. Entonces, apenas mezclás y ya está. Después seguí con espátula. Perfecto. Moldes. Ahí va. Estos moldes... Voy a limpiar acá. Ahí vamos. Es conveniente, Lucho, este... ¿Qué? Es un batido pesado y hacerlo en diferentes moldes. O sea, si tenés dos moldes, va a hacerlo en tanda para no cocinar tanto. Y en el horno, porque si cocinas toda esa preparación en el horno, va a tardar un montón y todos los bordes se van a secar. Ah, mirá. La clave es eso, que no se seque y siente que se esponjosa hasta los bordes. Sí, es exquisito. Es porque lo hace en dos partes. Claro, no queda duro los bordes. Dos o tres partes, la cantidad que te dé la masa. A mí me gusta directamente ya por piso, ¿viste? Yo he aprendido, Lucho, esto. ¿Por qué? No cortás más. No cortás más los bizcochos. No. No te la jugás entera. ¿Y sabés qué pasa? Se secan los bizcochos. Sí, en los bordes. Cuando llevan mucha cocción. Queda como... Entonces, de esta manera, quedan muy tiernitos. Perfecto. Mirá qué bien. Ahí va. Vamos, ahí va. Un horno medio. Ah, no, pero no termina ahí. No termina ahí. No termina ahí. Ah, qué rico, por el amor de su frambuesa, mora. Esto así, esto así, ya es un postre. Ah, claro, ya está. Esto así es un postre, al horno y arriba con una bocha de helado. Ay, te amo. Y sí, de americano. O de coco. O de coco. O de coco. No, de americana va, de americana. Vos sos la madrina y yo padrino. Sí. Y ahora, para que se le haga una cascarita por encima, ahí vamos, ahí vamos. Buen secretito. Coco, mirá, coco. Claro, le vas. Y ahora va a ir un horno medio, horno 180 grados, 15 minutitos y lo vamos a tener cocido. Bien ahí. Y dale nuez. Ah, nuez. Claro, porque tenía nuez. La podés mezclar en la masa o la podés poner sobre para que se tueste. Bien, bien. Mirá que se ve muy linda. Se ve hermosa. Cuando me case, me haces una así. Ay, ¿cuándo? No me voy a casar nunca. Bueno, vamos a una fiesta igual. 20, 80 me caso. Pero igual podemos festejar. Fetejemos. Pero sí, claro. Horno. Se va al horno, ¿eh? Gracias, mis amores. La ventaja de este método es que la cocción no es muy larga. Cuando dora bien parejita la parte de arriba, es raro que no esté cocido. Claro. Así que si doró, sácalo. Perfecto. No es como un bizcochuelo, que los bizcochuelos son altos, suelen dorar y todavía están crudos dentro. Cuando metés el cuchillo y sale todo un barrio. Exactamente. Mirá qué lindo plano te están haciendo. Mirá qué lindo. Se metió adentro. Vamos a ir maravilloso. Vamos a ir a la mousse de chocolate. Vamos. La mousse de chocolate. Voy a tomar leche. 125 centímetros cúbicos con azúcar, que tenemos 25 gramos, que será una cucharada sopera. Es muy poquito azúcar. Muy poquito. ¿Por qué poco azúcar? ¿Por qué? Porque mirá el chocolate que voy a usar. Claro, chocolate blanco que tiene mucho azúcar. Tiene mucho azúcar. Vamos a bajar el azúcar acá para que quede rica, para que no queden palagosas, ¿sí? Me gusta mucho la combineta del chocolate blanco con frutos rojos. No es... Es un casamiento. Me parece hermoso. No falla. Ahora, azúcar. Tengo tres. El resto del azúcar de la receta. Sí. Yemas, que las teníamos bien envueltas. Las teníamos bien envueltas en film. En film para que no se forme la costrita. Yemas. Sí. Ay, mismo, mirá. Mezclo, 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 mezclo. Mirá qué color. Y chocolate blanco, tenés 125 gramos de chocolate. Sí. Acá voy a mezclar. Ah, mirá qué bien esto. Ay, ahí, 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 va a ser como una inglesa. Una inglesa. Una inglesa. ¿Por qué? Porque no tiene almidón de maíz. Claro. Esto es una crema cuajada, ¿sí? Cocida. Ahora, que no hierva y que no coagule los huevos para tener un buen, buen sabor, ¿sí? Bien. Voy a mezclar aquí, así va, ahí va. Qué rico. ¿Querés que esté? Si me ponchan, van a ver que empieza a espesar. Dedícate. Claro. Mirá, mirá. Claro. En ocho, el movimiento en ocho. Recorremos toda la cacerola, ¿sí? Mirá, esto es una crema inglesa. Cuando ya espesó, lo retiramos. Lo retiro. ¿Y dónde lo voy a retirar? Lo voy a volcar directamente sobre el chocolate. Ah, mira. No, 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 es una musa enriquecida con una inglesa. Qué rico. Decíamos que tenemos de chocolate 125, leche 125, yema 3 unidades, azúcar 25 gramos. Y después tenemos gelatina, que eso seguramente va a ir ahora. Mirá. Gelatina sin sabor ya hidratada en agua. Ay, 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 ay. ¿Te encanta? Mérgalo. Es que el chocolate blanco es una loca de cosas. Una loca de cosas. Mirá, esto así, guardalo en la ladera. Y se va a transformar, te diría, en una textura que va a parecer una crema pastelera. Sí. Siempre enfilmado, con bolsita, que no le tome olor a nada de lo que tengo. ¿No va la gelatina? No va la gelatina todavía. Ah, mirá. Ahora, tengo gelatina. Sí. La vamos a hidratar, mirá, agua fría. Siempre. En forma de lluvia. Y esta le vamos a dar calor. Para hidratar. Mirá, para que no se arme grumos. Mirá cómo solita va hidratando. Cuando termino de hidratar, mezclo ahí, la llevo al microondas, cinco segundos. Limpio. Y vamos a montar la mousse. Mirá lo maravilloso que es esto. Porque me encanta hacer esta mousse. Ah, tenemos crema batida. Esta es la inglesa, miren. Esta es la inglesa. La inglesa que te dije, che, se va a la heladera. Mirá. Mirá. Mirá cómo se transforma. Qué bien. Qué bien. Sí. Mirá. Qué bien, qué bien. Quiero agradecer a Wolf por la vajilla de lujo que nos enviaron. Ingresá a wolf.com.ar. Y conoce todos los descuentos que tienen para vos. Qué bien, gracias, Wolf. Gracias. Vino todo. Mirá esto, eh. Vino todo, mirá qué lindo. Mirá, ahí va. Qué bien. Y bueno, vamos a batir esto, la crema inglesa que teníamos hecha recién, con crema de leche. Que ya te digo, medio litro de crema de leche. Así, mirá. Que te va a alcanzar para un tortón gigante. Todo junto, eh. Ah, todo junto. Ah, mirá. Mirá. O sea, la crema se enfría, la inglesa, para poder batir con la crema de leche. Oye, no se te ocurra hacer la inglesa caliente con la crema. Esto es un método, me parece, grandioso. Fantástico. Le mando un beso a mi querida amiga Romy Galeto, gran pastelera. Ah. Es una técnica que la aprendí de ella. Voy a empezar a batir. Nada sucio, mirá. Nada sucio, mirá. Nada, siempre bien limpio. Don Lucio es muy limpio. Plato. Mirá. Y ahora va la gelatina. Ah. Te tenías, gordo. Miren lo que es eso, por favor. Mirá el coco acá. Mirá el coco, la nuez. Mirá, tocá, tocá lo tierno. Me parece que lo voy a hacer para el fin de esto. Sí, te digo que así, solo con mate. Tibiecito. Bien. Totalmente. También, Luchito, también. Sí. Bien. Mirá. No sé, me tenté. Mirá, tranqui. Me tenté, un centro, un centro. Vos sé que te amo a la vez. Ay, qué goloso. Como para que haya una sorpresita. Cada día sos más mejor. Qué lindo, qué lindo cortar una torta y encontrarte con una sorpresa, un corazón del pastelero. Una manga. Miren esto. Sí. Gelatina. Bajás la velocidad. Bajo la velocidad. Mirá. Y se la incorporó, batiendo. Mirá, Tano, vení. Somos las tres maríacas mirando al señor. Adiós. Adiós. Bien. Y ahí no sobre batir tampoco, buscar el punto ideal. Busco la textura que quiera. La textura. Mirá, ya iba tomando. Mirá lo hermoso, lo hermoso se ve. Qué lindo. Porque la crema, las dos cremas están frías. Y ya la gelatina lo que va a empezar a trabajar ahí. ¿Y qué pasa? Al estar batiendo simultáneamente que la gelatina va actuando, la voy integrando y me va regalando esta textura. Miren. Ay, muy bien. Ay, la bebé. Es como una chantilly de chocolate blanco. No, ese frío del gusto es una cosa del gusto. Chicos, yo le digo algo. ¿Qué digo? Yo le digo algo. Esto. ¿En un copón? En copa. Cierra los ojos. Ay, qué bien. ¿En copa? Qué bien, Lucho, qué bien. Prueben. Prueba. Yo lo probé acá. ¿Querés probar? No, acá tengo la copa. En copa, tiene algo ácido, es ideal. 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 Bueno, manga. Miren lo linda, miren, miren la textura. Miren. Manga. Es espectacular. Es espectacular. Qué loco, no, Lucho, queda bien blanquita ahora y con el correr del tiempo pasa un color más amarillito que se ve el chocolate. No, es maravilloso, ¿eh? Es maravillosa. Sí. Ahí va, mirá esto. Estas son las recetas que tenés que guardarla como preferidas, ¿viste? Claro. Yo te digo, esta receta, te digo, cuando la empecé a hacer no la pude largar. Claro. ¿Viste? Son esas recetas que sí, la vas cambiando, vas mutando, esta no la largas. No fallas, no la fallas, claro. Te enamorás, te enamorás. No fallas. Se me ocurre que voy a hacer una para Navidad esa. Sí, sí, en copa. Es como una torta navideña, la hacemos en copa. Es verdad. Me va de implica. Sí, porque tenés todas esas frutas de estación. Y los colores, claro. Los colores, mirá lo que se está creciendo. Sí. Tanito, ¿vos le querés regalar a alguien un pedacito de torta? ¿A quién? Ah, sí, yo mira, quiero regalar un pedacito de torta a Lidia, que le mando un beso grande. Era la ex profesora de inglés de mi mujer, nada. Un beso grande en la torta es para vos. Beso. Hermoso. Mirá, kiss, 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 le tenemos que mandar. ¿Cómo es? Kiss, kiss, kiss. No, qué hablada la gente de acá. Me gusta esto que aprendí acá de Luchingui, que la torta se pone al revés. Claro. O sea, todo lo que haríamos. Para que quede bien prolista. Claro, para que quede prolista. Si no termina comer la torta de pizza. Claro. No, 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 es lo que le da el equilibrio, claro. Sí, como en la vida misma. Todo en su justa medida y equilibrado, siempre. ¿Cómo vos? Yo estoy al derecho. Bueno. Un poquito más equilibrado, mejor. Bueno, sí, ponele. A ver, yo te dé para... Perdón. Vamos a limpiar acá la mesada. No, no, puede seguir. Ahora sí. Vamos a seguir tranquilo. Ahora sí. Voy con manga. Mirá. No. Sí. Vamos a hacer unos botones. Mira eso. Mirá, y sin boquilla, una manga que le cortó solamente. Porque el que puede, puede, mi amor. Mirá lo que hago. El profesor. Sí. Luchingui, eso cuando lo terminaste, ¿puede ir a la heladera? Bien, bien. Debe, debe ir a la heladera. Para que termine de tomar cuerpo, para que termine de tener estructura. Y miren la receta, ¿eh? Mirá. Es justita, justita, justita para una torta. Es perfecta. Mirá. Ah, yo pensaba, esperaba que, esperaba que le sobrara. Estábamos todos esperando. Así que, no. No. Y ahora, lluvia de amor, miren. Los colores aparte. Frutilla, temporada de la frutilla. Sí. Fruto rojo. Temporada de fruto rojo. Te digo, si tenés unos manguitos, aprovechá, compras fruta de semilla una hora y al freezer. Sí. Se va llenando el de estudio, ¿qué pasó? ¿De dónde vas? A todos lados, mirá. Qué bien. Che, cuánta gente, mirá. Esto al frío. Mirá, y al frío. Al frío.